Vestidoras y Vestidores, José Iván Herrera de Gómez, María Isabel Cortés Santiago, ausente, Jorge Autón Chávez Palma, presente, Cintia Juárez Román, ausente, Ángel Rivera Ortega, presente, Libertad Ayuda Junco, ausente, Elson Armando José Contreras, presente, Carmen María Palma de Línguez, ausente, José Luis González Acosta, presente, María Rosa Martínez Cabrera, ausente, Roberto Líguez Pongaí, las presentaciones clasificadas, Ana Laura Martínez Escobar, ausente, Justino Joaquín Estidio Cabrera, ausente, Marta Teresa Unela Guerrero, ausente, Jorge Imán Camacho Mendoza, ausente, Patricia Montaño Flores, ausente, Augusta Valentina Díaz de Beguera Hernández, ausente, Enrique Guevara Mujer, Luz del Carmen Rocío Martínez, ausente, Apolo Daz Moreno, ausente, Carolina Morales García, ausente, Silvia Guillermina Osorio, ausente, Síndico Municipal, Gonzalo Castillo Pérez, permiso justificar.